¡Sumtastico, Loop! Creo que a todos les va a encantar nuestro espectáculo. ¡Oh, no! Se trata de contar algo y de actuarlo. ¡Vamos a presentar a Stilosom! ¡Pero se nos olvidó decir algo! Esto dice que Stilosom es asombroso. ¡Hola, niños! ¡Están haciendo su trabajo fantásticamente! ¡Gracias, Maestra Bykly! ¡Gracias, Maestra Bykly! ¡Miren todo esto! ¡Es asombroso! ¡Gracias! ¡Hora de la foto! Entonces, ¿qué van a demostrar? Hemos trabajado en esto por días, pero es un secreto. ¡Está bien! ¿Oye? ¿Y no vas a preguntar qué es? Dijiste que era un secreto. Sí, pero es un tipo de secreto que te contaremos ahora mismo. ¡Así que vamos! ¡Prepárate para sorprenderte! ¡Espera! ¿Preparados? ¡Preparados! ¡Está bien! ¡Estoy preparado! ¡Estoy sorprendido! ¿Por qué? ¡Es un reproductor de música. ¡Es un reproductor de música! ¡Cuando giras tus neumáticos, hace música! ¡Mira! Lo llamamos el mega sorprendente reproductor de música. ¡Es la mejor y la única que he visto en toda la vida! ¡Wow! ¡Es fabuloso! ¡Gracias! ¡Espera que la maestra Bike Team nos deje usarlo en clase de gimnasia! La maestra dijo que fuéramos cuando estuviera listo. ¿Pueden quedarse aquí y asegurarse que nadie toque el super mega sorprendente reproductor de música? ¡A toda velocidad! ¡Gracias, Ricky! ¡Vamos, DJ! ¡No te preocupes! ¡Nadie va a tocar tu mega sorprendente reproductor de música! ¡Loo! Parece que está prendido, ¿no? Le prometí a Scootio y a DJ que no dejaríamos que nadie toque su equipo. ¡Y nadie va a tocarlo! ¡Nadie excepto yo! ¡Vamos! Está bien. ¡Yuhu! ¡Woohoo! ¡Aaah! ¡Woohoo! ¡Yupi! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Muy! ¡Ja, ja! ¡Cuidado, Loop! ¡No quieres romper el equipo de Scootio y DJ! ¡Woohoo! 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 ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Aaah! ¡Oh, no! ¡Está roto! ¡Definitivamente roto! Fue un accidente, ¿o no? Y no quería romperlo. Ellos entenderán. ¡No, no lo harán! ¡Se van a enojar conmigo! ¡Debo irme! No, debemos decirles. ¿En serio? Sí. Está bien. Sé todo sobre equipos. Ahora, esta cosa... metálica debe ir alrededor del aro de metal. O tal vez el aro de metal se atora con la cosa robusta. Esta cosa no es robusta. Es cuadrada y... Loop. ¡Tenemos problemas! ¡Scootio y DJ ya vienen! ¡Debemos hacer algo rápido! ¡Deprisa! ¡Termina de arreglar el equipo! ¡Déjaselo a Loop! ¡Wow! ¡Déjaselo a Loop por mucho, mucho tiempo! ¡Scootio! ¡DJ! ¡Qué gusto verlos! Ah, ¿no es un lindo día? Ah... Deberíamos ir a dar un paseo por el otro lado. Lejos de la cabina y también... Ah... ¡Darnos una arreglada! ¡Tienen que probar el nuevo líquido de frenos del que todos están hablando! ¡Escuche que es asombroso! ¡Vamos! ¡No sabía que había tantos líquidos de frenos! ¡Ah! ¡No, mi líquido de frenos! ¡Deberíamos regresar a nuestra cabina! ¡No! Quiero decir, en un minuto... Antes te encantaba este paseo, ¿recuerdas? ¡DJ! ¡Vamos a rodar por los viejos tiempos! ¡Ven conmigo! Si aún, ¿no es una periódica? ¡Para mas! ¡Listo! ¡Como nuevo! ¡Ah! ¡Casi tan bien como nuevo. Ni siquiera es el mismo equipo. ¡Ay! Un intento más. ¡Vamos! ¡Sólo un par de veces más! ¡Deberíamos regresar a nuestra cabina! ¡No! ¡No! ¡Esperen! ¿Vieron la cabina de tuercas de hallar? ¡A todo el mundo le encantan las tuercas! ¿Amigos? ¡Hola, amigos! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Hay que mostrarle nuestro equipo a la maestra Bykly! ¡No! ¡Espera! ¡Oh! ¡Bien! ¡Entonces todo está bien! ¿Por qué no habría de estarlo? ¿O no? ¡Oye! ¿Qué le hicieron a mi mesa? ¡Está rota! Lo siento. Sí fuimos nosotros. Deberíamos regresar a nuestra cabina ahora. ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! Gracias por asistir este año a nuestro evento de demostración. Hay muchas cabinas muy emocionantes hoy. Pero hay un proyecto en especial que quisiera compartirles. Dos de mis estudiantes, Scutio y DJ, crearon un dispositivo maravilloso. Así que sin más preámbulos, ¡el mega sorprendente reproductor de música! ¡Uh! ¿La arreglaste, no es cierto? ¡Claro! Ahora vamos a ver cómo funciona. ¡Oh! ¿No es adorable? ¡Oh! 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 No es exactamente lo que esperaba. Espero que no causen problemas. ¡Oh! 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 ¡No! ¡Qué bien! ¡Maestra Bykley! ¡Maestra Bykley! ¡Wow! ¿Pero qué es lo que le está pasando? ¿Mi líquido de frenos otra vez? ¡Cociento! Debemos hacer algo para salvar a la Maestra Whiteley. ¡Amigos! ¡A toda velocidad! ¡Ay, no, estiloso! ¡No nuestra camina! ¡La Maestra Bikely es como Steel Awesome! ¡Necesitamos más velocidad como Steel Awesome! ¿Amigos? ¡Tengo una idea! ¡Revisión de velocidad! ¡Spoiler listo! ¡Visor listo! ¡Equipos! ¡Vamos! ¡Es hora de hacer algo con este artilugio! ¡Scooter! ¡Loop! ¿Pueden ir a buscar a la Maestra Bikely? ¡Sí! ¡Sí! ¡DJ! ¿Puedes traer esa tabla para acá? ¡Sí! ¡Oh! ¡Ya vienes de regreso! ¡Baroom! ¡Ricky al rescate! ¡Ah! ¡Excelente! ¡Ya jajaja! Gracias Ricky. Eso fue un poco más emocionante de lo que esperaba. ¡Ya jajaja! ¡Excelente! ¡Ya jajaja! ¡Gracias Ricky! Eso fue un poco más emocionante de lo que esperaba. ¡Eso fue un poco más emocionante de lo que esperaba! ¡bey Gottes sc Entscheid Cool turn it! Y no sabíamos que podía hacer eso. Scootio, DJ, no fue su culpa. Loop y yo, bueno... ¡Ay! Yo rompí su mega sorprendente reproductor de música. Debimos haberles dicho. Bueno... ¡Ay! Creo que están molestos. Nunca había visto a Scootio hacer esa cara. ¡Woohoo! ¡Asombroso! ¿Viste cómo lo hizo la mega sorprendente pistola? Que yo misma hice. Mucho mejor que solo tocar música. Te ayudaremos a repararlas, Scootio. Sí, después de que limpien este desastre. Sí, también eso. Vamos, hay que limpiar esto y ver si podemos hacer que vaya aún más rápido. Y tocar música al mismo tiempo. ¡Oh, sí! Tal vez si lo intentamos solo un poco. No, Loop. Pero... solo... ¡No! ¿Es un láser ninja, láser monstruo para tiburones? ¡Wow! ¡Es el ultra mega rayo del caso 87! ¡Le da superfuerza a Steel! ¡Wow! ¡Desearía ser así de fuerte! DJ, ¿eres la motocicleta más fuerte que conozco? Mmm... no lo sé. Buenos días, clase. Hola. Me temo que les tengo malas noticias. Bueno, estoy segura de que hoy todos esperan ver la carroza de la escuela en el Festival de Héroes del Día del Manubrio. ¡Sí! ¡Zoomtástico! Bueno, las malas noticias son que la carroza de la escuela tuvo un pequeño accidente. ¡Oh, no sé por qué la llaman una carroza! ¡Esta cosa se hundió en el fondo del lago! ¡Wow! Oh, de cualquier modo. Aún si pudiéramos construir otra carroza, Maxwell ya no sería capaz de dejarla. Me lastimé el ring jalando la carroza fuera del lago. ¡Maestra Bike Lee! ¿Podemos hacer una nueva carroza? ¡TJ podría jalarla! ¿Qué? ¡No! ¡Yo! Pueden usar ese viejo remolque del parque. Es muy viejo y pesado. ¡Oh, no había pensado en eso! ¡DJ es muy fuerte! ¿Crees poder jalarla, DJ? ¿Ah? ¡Oh! ¡Lo intentaré! ¡Sí! ¡Tenemos muchas cosas! ¡Podemos hacer una carroza asombrosa! ¡Broom! ¡Asombroso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es grande! ¡Ah! ¡El polvo me hace estornud... ¡Ah! ¡Achú! ¡Ay! ¡Estornudar! Recuerden, la maestra Bike Lee dijo que el festival empiece cuando suene la campana de la escuela tres veces. ¿Tres veces? ¡Entendido! Muy bien, amigos. Es por el Festival del Héroe del Día del Manubrio. ¡Todo es sobre héroes! Así que creo que debemos hacer una carroza de... ¡Feel Awesome! ¿Quién más? ¡Esa es la primera campanada! ¡Hay que ponernos a trabajar! ¡Pero vamos a trabajar! ¡Perfecto! ¿Cómo va todo, DJ? Debo atornillar todo. La seguridad es primero. ¡Listo! Ni siquiera creo que esté pesado. Tal vez sí pueda jalar esta cosa. ¡Hola, mamá y papá! ¿Qué les parece esto? ¡El cañón del Super Ultra Rayo! ¡Guau! ¡Se parece al de verdad! Lo trajimos para su carroza. ¡Ah! ¿Pero está pesado? No, no tanto. ¡Ah! ¡Y en verdad funciona! ¡Guau! ¡Nuestro pequeño DJ va a jalar una carroza real en el festival! ¡Es una carroza real enorme y pesada! ¡Ese es mi DJ! ¡Te veremos en el festival! ¡Sí, los veo más tarde! ¡No estoy seguro de esto! ¡No puedo hacerlo! ¡Pero ni siquiera lo has intentado! ¡No necesito intentarlo! ¡No tengo tanta fuerza! ¡No soy tan fuerte! ¡Sí lo eres, DJ! ¡Tienes el motor más potente de todos! ¡Déjame escuchar ese rum! ¡Broom! 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 ¡Ese no es un vroom! ¡Broom! ¡Broom! ¡Eso es! ¡Amigos! ¿Quién es la motocicleta más fuerte de todas? ¡DJ! 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 ¡Aquí vamos! ¡Broom! ¡Vamos, amigos! ¡Ponte nuestras ruedas en marcha! ¡Aaah! ¡Mmm! ¡Aaah! ¡oj! ¡No sabía! ¡Sabía que no era tan fuerte! ¡Sí lo eres! ¡Sí lo debes seguir intentando! ¡No soy tan fuerte! ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo! ¡Lo tengo! DJ, ¿estás bien? Este ultra mega rayo no funciona como el de la historieta, ¿sí? ¡Voy a intentarlo una vez más! ¡Guau! ¡No puede ser! ¡Sí funciona como en la historieta! ¡Me dio súper fuerza! ¿Qué? ¿Sólo es un modelo? ¡No importa! ¡Mientras siga funcionando! ¡Dos campanadas! ¡Debemos apurarnos, DJ! ¡Hay que llevar esta carroza al camino! ¡Sí, sí! Lo siento, Maestra Bykley. El festival va a tener que empezar con o sin la carroza de la escuela. Ellos pronto estarán aquí. Sé que lo harán. Es bajada desde aquí. Sé que puedes hacerlo, DJ. Todo eso es por el ultra mega rayo. ¡Esa cosa sí funciona! ¡Es hora de que el festival comience, Maestra Bykley! ¡El festival está comenzando! ¡Debemos llegar ahí! ¡Rápido! ¡Ricky, va más rápido! ¡No sé si pueda detenerla! ¡Debemos hacerlo, DJ! ¡Ricky, al rescate! ¡Revisión de velocidad! ¡Spoiler listo! ¡Visor listo! ¡Equipos, vamos! ¡Gancho, al rescate! ¡Ahora! ¡Súper fuerza, DJ! ¡Lo intento! ¡Deberíamos hacerla más ligera! ¡Lo tengo! ¡Eso es lo que me dio súper fuerza! ¡Te lo dije! ¡Solo es un modelo! ¡No te rindas, DJ! ¡No podremos sostenerla por mucho tiempo! ¡Pero el ultra mega rayo no es real! ¡No tengo súper fuerza! ¡Sí la tienes! ¿Quién fue el que empujó la carroza hasta aquí? ¡Fuiste tú! ¡Aún sin el ultra mega rayo de verdad! ¡Es cierto! ¡Lo hice! ¡Yo puedo! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Lo está logrando! ¡DJ! ¡Lo está logrando! ¡Lo siento, Maestra Bykly! ¡El horario es el horario! ¡Oh! ¡Espera! ¡Ahí están! ¡Maestra Bykly! ¡La carroza! ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Lo lograste, DJ! ¡Sabía que podías hacerlo! ¡Lo siento, niños! ¡Pero llegan demasiado tarde! La regla 43 del Código de Festivales dice que ninguna carroza puede unirse al festival una vez que éste avanza por la ruta designada. ¡Jeje! ¡No puedes discutir con el código! ¡Ay! ¡Lo siento tanto, niños! ¡Lo intentaron! ¡Ahora hay que despejar la calle! ¡Ah! ¡Yo lo haré! ¿Qué? ¿Jalaste eso hasta acá? ¡Es correcto, Oficial Bunker! ¡Él lo hizo! ¡Stiloso! ¿Ese es el super-ultra-mega-rayo del caso 87? ¡Sí! Bueno, ya saben el código del festival. En realidad, son recomendaciones más que reglas. ¡Apresúrense! ¡Aún pueden alcanzar la última carroza! ¡Sí! ¡Sumo jugada! ¡A todo el mundo le encantaría Steve Awesome! ¡Es el mejor héroe de todos! No creo que le estén aplaudiendo a Steel, DJ. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Les dije que DJ lo lograría! ¡DJ! 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 ¡Bien hecho, DJ! ¡Fuerte! ¡Sí! ¡Preciso! ¡Oh! ¡Esa es mi pequeña motocicleta! ¡Sí! ¡Adelante! ¿Querías verme disfrazado? ¡Es una sorpresa! ¡Sal ya, Ricky! Sabemos que tu disfraz es el del gran Steel. ¡Como todos los años! ¡Este año no! ¡Este año seré... ¡El grandioso Grand Steel! ¡Te ves exactamente igual que el Grand Steel! Bueno, creo que te ves adorable. ¡Ay! Quiero decir impresionante. ¡Llego tarde! ¡Tengo que irme! ¿Dónde está tu disfraz? ¡Buster y yo hicimos el mejor disfraz sorpresa de la historia! ¿Qué es? ¡Es un disfraz sorpresa! Si te dijera, estaría rompiendo la única regla de las sorpresas. ¡Gracias! ¡Sí! ¡Más caramelos! ¡Me encanta el Día de Brujas! Espero que Loop llegue pronto. Voy a comerme toda la jugada de mascar primero. Luego todo el chocolate. ¡Y luego todo el regaliz! ¡Ah! 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 ¡Moto! ¡Sí! ¡Glata! ¡Fantasma! ¿Estás bien? ¿Qué le pasó a tu bolsa de caramelos? ¡La tengo aquí! ¡La motocicleta fantasma! ¡Debió haberla robado! ¡Claro que no! ¡Los fantasmas no existen! ¡Claro que sí! ¡Lo sé porque vi uno! ¡Qué aspecto tenía! ¡Era como...! ¡Y tenía todo esto y...! ¡Ahí era todo! ¡Y estoy bastante seguro de que era...! ¡Eso sí suena como una motocicleta fantasma! ¿Recuerdan que el Gran Steel se encontró una vez con una? ¡Lo tengo! ¡Sostengan bien sus manubrios y miren esto! ¡El Gran Steel encontró una motocicleta fantasma en el Gran Steel encontró una motocicleta fantasma! ¡Me gusta ese título! La motocicleta fantasma solo apareció durante la luna llena del Día de Brujas. ¡Para robar todas las cosas para sí mismos! ¡Robar bolsas de caramelos está mal! ¡Pero este fantasma robó mi bolsa de caramelos! ¡Eso es aún peor! ¡Teníamos que detener esa motocicleta! ¡Y se fue por ahí! ¡Sumifuera! ¡Aun! ¡Aun! ¿Por dónde vamos ahora? ¡Busquemos por aquí! ¡Busquemos por aquí! ¡Miren eso, amigos! ¿Alguien ha estado tirando envolturas de caramelos? ¡Mis caramelos! ¡Mi caramelo de chocolate! ¡Sigamos el raso! ¡Ni siquiera una motocicleta fantasma puede resistirse a ese dulce, dulce caramelo! ¿Alguien tiene caramelos? ¡Solo uno! ¡Una paleta de caramelo! ¿O cualquier cosita? Bueno, no pude ir tan lejos. ¡Veamos desde el cielo! ¡Cámara de zoom, ahora! ¡Miren, la maestra Bikley! ¡Vroom, vroom! ¡A toda velocidad! ¡Uy! ¡Ahí está otra vez! ¡La motocicleta fantasma que robó las colosinas! ¡Síganlo, amigos! ¡Se dirige al taller de Maxwell! ¡Ahí es donde atraparemos a ese fantasma! ¡Yo no veo nada! ¡Lo encontraremos más rápido si nos separamos! ¡Más vale que no se haya comido mis golosinas! ¡Excepto por los tornados de arándanos! ¡Puede quedárselos! ¡Loop! ¡Tú y DJ vayan por ahí! ¡Scootio y yo le cortaremos el paso sin dente escapar! ¡Espera! ¿Loop y yo buscaremos una motocicleta fantasma? ¿Por nuestra cuenta? ¡Aww! ¡Tranquilo, DJ! ¡Yo te protegeré! ¡Igual que como el gran Stil! ¡Guau! ¡Tú también eres grande! ¡Gracias! ¡Puede quedarme! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Quí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Loob! ¡Somos nosotros! ¡Ah! ¡Oooh! ¡Por ahí! ¡Vamos, chicos! ¡Lo alcanzamos! ¡Baroom! El gran skill se mantendría calmado. ¡Y nosotros también! Vamos a quedarnos juntos esta vez y acercarnos lentamente. ¡Todos sean lo más sigilosos que puedan! Oh, lo siento mucho. Mis herramientas suenan cuando estoy nervioso. Mis detectores de sonido detectan ruidos. ¡No soy yo! Podría ser una motocicleta fantasma. ¡El ruido viene de allá! Esta vez lo tenemos. Apártense, chicos. El grandioso Grand Steel se encargará de esto. ¡Muéstrate, fantasma! ¡Hola, Ricky! ¿Oficial Bunker? ¿Qué está haciendo aquí? Estoy patrullando. Perdón por asustarlo. Pensamos que era una motocicleta fantasma. ¿Motocicleta fantasma? ¿Es algún tipo de juego de noche de brujas? No, señor. Está robando caramelos. ¿Robando caramelos? Eso requiere un oficial de policía como yo. Y yo soy un oficial de policía como yo. Ahora retrocedan. Oficial de patrulla, buscaré un fantasma. Oficial Bunker, ahí está. Ese es el... Está muy lejos, ¡ya! Ahora, ¿qué debemos hacer? El grandioso Grand Steel tiene un plan. Al fantasma le gustan los caramelos. Podríamos darle unos. De acuerdo. Cuando el fantasma vaya por las golosinas, lo rodearemos. Solo esperen mi señal. ¡Guau! ¡Cuántos caramelos! ¡Shh! ¡Aquí viene! ¡Oh, por allá! Debe ser él. A la cuenta de tres. Uno. Dos. ¡Barrón! ¡Loo! ¡Dije a la cuenta de tres! Olvidé cuál era el número tres. La motocicleta fantasma escapa de nuevo. ¡Trase! ¡Barrón! ¡Oh! 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 ¿Está por allá? ¡Sigan las envolturas de caramelo! ¡Por aquí, amigos! ¡El fantasma debe estar escondido debajo de la rampa! ¡Lo tenemos acorralado! ¡Ah! ¡Conozco ese sonido! ¡Señor Speedy! ¡Ese es el juguete de Toot! ¡Y ahí está la insignia del juguete de Buster! ¡Mmm! ¡No estoy seguro de que sea un fantasma! ¡Sí! ¡Muy bien, niños! ¡Sálgan de ahí! ¡Tú, Tiki Buster! ¡Ricky! ¡Nos asustaste! ¡Tú nos asustaste! ¡Pensamos que eran una motocicleta fantasma! Sabía que habíamos usado demasiados polvos en la oscuridad. Por eso todos se alejaban de nosotros a toda velocidad y nos daban sus golosinas. Oye, Loop, tenemos tus caramelos. ¡Sí! ¡Todos mis preciosos caramelos! No se comieron ninguno, ¿verdad? Veo que mis ayudantes han rastreado la moto fantasma y yo me encargaré a partir de aquí. ¿Y Buster? ¿Cuál es la regla número uno de esta noche? Que no me disfrazara de algo espeluznante, solo de algo alocado. Supongo que nos dejamos llevar por el disfraz. ¡Sí! Ellos solo se divertían, oficial. Las reglas son las reglas. ¡Ahora dame él! ¿Esos son tornados de arándano? Ah, sí, pero a nadie le gustan. Deliciosos tornados de arándanos. ¿Podrías darme solo uno? ¡Por favor! ¡Puede quedárselos todos! ¿En serio? ¡Demasiado deliciosos! Tengo que llevarlos a casa. Quiero decir, es un código verde. Eso significa que ya pueden ir a pedir caramelos. ¡Sí! ¡Son tácticos! ¡Gracias, oficial Bunker! ¡Feliz día de brujas! Muy bien, amigos. A la cuenta de tres. Uno. ¡Barón! ¡Lo! ¡Caramelos! ¡Ya vamos! ¡Oye, mamá! ¡Vamos todos a la rampa! ¡Gran idea! ¡Barón! ¿Listos? ¡Ahora! ¡Espera, señor Speedy! ¡Sí! ¿Todo bien, señor Speedy? ¡Eso, Ricky! ¡No podemos quedarnos un poco más! Bueno, supongo que podemos quedarnos. ¡Sí! Podremos ver la nueva película del Gran Steel otro día. ¿La nueva película del Gran Steel? ¡Ya terminamos aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Escuché que en esta película Steel cae en paracaídas desde la luna. Y eso solo es el principio. Es lo mejor que he visto en mi vida. Y aún no lo he visto. Oigan, más despacio los dos. Sí llegaremos. No podemos ir más despacio. O nos perderemos el gran salto a la luna. ¿Tud? ¿Qué pasa? ¿Dónde está el señor Speedy? ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? Lo tenía en el parque. Y ahora ya no lo tengo. Tengo que volver. Oh, sostén el manillar, pequeña motociclista. No puedes volver tú sola al parque. No iré a ninguna parte sin el señor Speedy. ¡Mamá! Calma tu radiador, Ricky. Todo está bien. Lleva a tu hermana de vuelta a buscar su juguete. No es un juguete. Es mi amigo. A buscar a su amigo. Voy a comprar las entradas para la película y los veré allá. Vamos, Tut. Tenemos que ir muy rápido. ¡Muy bien! Pero ¿en dónde lo dejaste? Lo tenía cuando salimos del césped. Lo recuerdo porque pidió entrar en las rampas musicales. ¿Estaré en las rampas musicales? Tal vez, pero... ¡Vamos! ¿Lo ves? ¡Espera! ¡Ya recuerdo! Dijo que no quería ir a las rampas musicales. Demasiado ruidosas. El señor Speedy tiene oídos sensibles. ¡Oh! ¡Ricky! ¡Ahí estás! Nunca adivinarás qué nueva película del Grand Steel. ¡Vamos a ver! ¿La nueva película del Grand Steel? ¿Cómo lo adivinaste? Solo nos subiremos una vez más al juego que da vueltas primero. Intenté marearme tanto que me caí. ¡Los veo en la película! ¡No me la perderé! ¡Oye, Toot! ¡Tengo una idea! ¡Derriben las latas! ¡Ganen un premio! ¡Literalmente no hay manera de que sea más fácil! ¿Por qué no probamos esto? Hay muchos premios que se parecen al señor Speedy. ¡Baroom! ¡Déjamelo a mí, Toot! ¡Cuidado! ¡Baroom! ¡Sí! ¡Tendré que volver a mi trabajo de repartidor! ¡Aquí tienes tu premio! ¡Me voy de aquí! Voy a ver si hay una nueva película del Grand Steel. ¡Ese no es el señor Speedy! ¡Es un triciclo monstruo! ¡No! ¡Es la señorita Ruedas Adorables! ¡Mira qué adorable es la señorita Ruedas Adorables! ¡Sólo ten cuidado de no tocar las partes puntiagudas! ¡Aplastar monstruo triciclo! ¿Lo ves? ¡Es linda! ¡El señor Speedy no habla! ¡Rechina! ¡Nos vemos allá, Ricky! Lo siento, Toot. Lo intenté. El señor Speedy se ha ido. Tenemos que irnos de inmediato. El señor Speedy se... ...ha ido. ¿Qué dices, señorita Ruedas Adorables? ¿Deberíamos seguir buscando al señor Speedy hasta que lo encontremos? ¡Tienes razón, señorita Ruedas Adorables! ¡Es un rescate verdadero! ¡Rescatémoslo ahora! ¡Destruir, monstruo triciclo! ¡Puedes dejar eso ahí! ¡No pueden irse al cine aún! ¡Pero comenzará en cualquier momento! ¡Lo sé! ¡Pero hay un rescate! ¡Toot perdió al señor Speedy! ¡No te preocupes, Toot! ¡Lo encontraremos! ¡Cámara de Zoom! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Lux y Booster, ¡vamos! ¿Señor Speedy? ¡A un lado, Toot! ¡Tengo todo bajo control! ¡Aquí no está! ¡Zoom Pástico! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Señor Speedy! ¡Yo sé qué es eso! ¡Zoom y fuera! ¡Aquí es! ¡Estaba justo aquí! ¡Oh! ¡Miren! ¡Señor Speedy! ¡Alto! ¡Barrú! ¡Barrú! ¡No! ¡El señor Speedy le tiene miedo a las alturas! ¡Es muy sensible! ¡Vamos amigos motociclistas! ¡Vamos! ¡Aquí es posible! ¡Vamos! ¡Pobre señor Speedy! ¡Oh, no! ¡Vamos, amigos motociclistas! ¡Tiene que estar en alguna parte! Es como si estuviera tratando de escapar. El señor Speedy nunca haría eso. ¡Alcánzalo! ¡Señor Speedy! ¿A dónde se fue? ¡Lo perdimos! ¡Señor Speedy! ¡Estás aquí! No puede responderte. Solo rechina. ¡Rechina! ¡Useré mi detector de sonido! ¡El puente! ¡Por aquí! ¡Ay, no! ¡Por favor! ¡Ay, no! ¡Oh! ¿Dónde están? La película comenzará pronto. ¡Oh! 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 Ustedes vayan a ver la película. ¡Yo la veré en otro momento! ¡Vamos, Dude! ¡Bajaremos al señor Speedy! ¡Sí! Los amigos nunca dejan atrás a una motocicleta. Ni en una cornisa. ¡Llegamos hasta aquí juntos! ¡Y lo terminaremos juntos! ¡Ricky, al rescate! ¡Revisión de veracidad! ¡Spoiler listo! ¡Visor listo! ¡Y vos! ¡Vamos! ¡Gancho al rescate! ¡Oh! ¡Señor Speedy! ¡No vuelvas a huir otra vez! ¡Buen trabajo, Ricky! Nos perdimos la película, pero al menos tenemos al señor Speedy. ¡Digámosla, mamá! Creo que deberíamos entrar a ver la película. ¡Pero ya nos perdimos el inicio! Decidieron empezar la película unos minutos después. ¡Ah que delicia! ¡Yo también quiero! ¡¡Gracias, hermano! ¡Cuando quieras, hermana! jajajaja